Hoy vamos a entrevistar a una artista muy especial, por lo que veo, amante de los animales. Y bueno, vamos a hablar con Gwendoly, que es la artista, es una finlandesa con mucho arte. Habla perfectamente español, por eso la entrevista la hacemos en español. Va a tener la cortesía de hablar con nosotros y explicarnos cada una de las obras. Y bueno, la saludamos Gwendoly, enhorabuena, que fantástico tu exposición. Gracias, muy bien. Aquí estamos. Es todo de animales, por lo que podemos ver. Sí, exactamente. Yo pienso que ahora, más que nunca, con la tecnología que tenemos en nuestras casas, en nuestras vidas, hay que traer también naturaleza y materiales naturales, por eso. También que te has inspirado para esta colección, has viajado mucho, lo has visto personalmente, por eso te has inspirado en ello. Cuéntame por qué te inspiraste. Pues, yo empecé a pintar animales ya hace 20 años, en los murales. Y he notado que la gente siempre sonríe cuando ven los detalles y animales. Y por eso he seguido estudiando animales en detalle con mucho tiempo. Y cada día, cada vez más respeto la naturaleza. Igual como todas las personas que trabajan creativamente, encuentran inspiración en la naturaleza. Músicos, escritores, poetas, pintores. Todos buscamos eso y en la naturaleza lo encontramos. Hoy estamos, nos encontramos en F1, aquí en San Pedro, que también sabemos la característica de este establecimiento por los increíbles coches que tienen aquí. No sé si yo creo que sí, que algo de fiera tienen los coches del señor Guarte Fischer y alguna de las fieras, que hoy lo vemos aquí, los cuadros muy mansos, pero sí que está relacionado, quizás. Sí, yo pienso que sí, porque velocidad, emoción, claro. Y justo el contraste ese de la tecnología y la naturaleza, van muy bien juntos. ¿Cuántos cuadros se compone tu colección aquí en esta exposición? Sí, esta noche tengo 20 cuadros aquí expuestos. Dos pasteles, acuarelas, y el resto son óleo sobre lienzo. Me ha llamado mucho atención también las ranas, porque es como muy tierno, ¿no? Y es como muy simpático, muy divertido, porque vemos en esta parte que es donde estamos haciendo la entrevista, que hemos elegido de decorado, es como da la impresión de más serio y tal, ¿no? Pero luego, sin embargo, no me veo por otro sitio, que es como más divertido, ¿no? Sí, es lo más bonito que puedes hacer, hacer a alguien sonreír. ¿Se puede comprar hoy, se puede adquirir tus cuadros, van a estar expuestos muchos días? ¿Cuánto tiempo estarán expuestos aquí? Estarán expuestos un mes, a partir de hoy, y cada día, continuamente, de lunes a viernes, de 10 a 8, se puede visitar la exposición. Bueno, me imagino que no tendrá ninguno de esos animales en casa, ¿lo tienes realmente? ¿Has convivido con algo? Desde luego, hemos tenido de todo, desde caballos hasta perros y conejos, y todo para tener una vida natural. Bueno, realmente es muy interesante hablar contigo, Wendoli, pero te vamos a dejar que sigas recibiendo a tus invitados esta noche, te quería felicitar, enhorabuena, y que sigas pintando tan fenomenal como lo haces, que es increíble. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hablamos con Esther González, que es la responsable en venta, tanto en el tema inmobiliario, y hoy que estamos, bueno, pues disfrutando de unas magníficas obras, que ya hemos entrevistado al artista, pues va a ser tan amable también de, bueno, pues hacer algunas anotaciones acerca de la venta también de los cuadros, de quien quiera adquirir uno de ellos, ¿cómo tiene que hacerlo? Porque realmente, pues a veces el artista no es tan comercial, ¿no? Como puede ser el manager o el marchante, la persona que lleva este tema, ¿no? ¿Qué tal, cómo está? Sí, hola, buenas noches. Encantada de teneros aquí con nosotros. Obviamente la persona que le guste un cuadro simplemente tiene que ir a nuestra página web, www.f1inmocardgallery, directamente nos manda un e-mail, nos llama por teléfono, y estaremos encantados de ofrecerle toda la información que necesiten. ¿Y aquí directamente se puede adquirir también todo? Obviamente, directamente y en el mismo momento ya. Sí. ¿Los precios, desde qué precios hasta qué precios tila? ¿Cuál es el mínimo y el máximo? Bueno, el máximo que tenemos esta noche aquí son 4.900 euros, y el mínimo está sobre 2.500, 2.600 euros, dependiendo de la calidad o lo que, el tiempo que haya empleado la pintora y el tamaño de la pintura. Eso es todo precioso. ¿Te ha gustado a ti alguno particular? ¿Cuál te llevarías a casa? A mí me gusta el león, aquel. Sí, pídemelo, ¿cuál es? ¿Qué es? Como no lo veo bien, ¿es un tigre, un león? Es un león con melena al viento. Este es el que me gusta. ¿Te lo pondrías donde? ¿En un salón? Sí, sí, sí. Pero qué bonito, realmente. A mí me ha encantado también. Yo me lo llevaría todo y lo pondría todo porque me encanta. Es más bonito, sí, sí. Además, la pintora, a ella le encanta la naturaleza y lo plasma muy, muy bien en sus pinturas. La rana, ¿qué me dice de la rana? Yo creo que habrá sido también un punto de mira, ¿no? Porque es como muy divertido, ¿no? Te pregunta cuáles son los cuadros más solicitados por el público, aunque acabamos de empezar, pero me imagino que hay algún cliente que se habrá interesado por alguno más que otro, ¿no? Los camaleones, los dos camaleones de allí, del fondo, han sido muy, 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 muy bien acogidos por el público. Sí, realmente, es verdad que es muy atractiva. Además, como esto de que cambian de color, ya más alguno, ¿no? Cambiamos también de color, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y ya pues recomendar que vengáis aquí, que estamos en San Pedro, vamos a recordar la dirección, para que quiera venir y personalmente hablar contigo después de hoy en la exposición, pero después para que puedan hacerlo directamente. Por supuesto, aquí estamos en Pablo Ruiz Picasso, estamos para atenderles y a su disposición, tanto en tema de coches como inmobiliaria, como en lo que hoy nos atañe, la exposición de pintura. Bueno, nada, muchas gracias y enhorabuena también a FK1, que hace cosas preciosas, únicas, aquí en San Pedro, un lujo, tanto en unas instalaciones nuevas, que es la inmobiliaria, que es donde nos encontramos, tanto como los coches, que son unas fieras también estos coches. Pues sí, muchas gracias, buenas noches. Bueno, nos encontramos en las instalaciones de señor Warteficher, que nos muestra siempre unos coches espectaculares, y ahora también la inmobiliaria y una exposición de cuadros increíble. ¿Cómo ha sido esta unión con tus coches, la inmobiliaria y los cuadros? Sí, así que el punto es que todas las personas compran una casa, necesitan un coche. Y las personas que tienen un coche, quieren comprar una casa. Así que es una buena combinación. Y esta combinación con la imagen que hacemos, es un punto de reunión cada mes. Una vez que las personas vienen aquí juntos, tengan una buena comida, una buena comida y sean felices. Y en el final, espero que nos hagan un buen negocio. ¡Tata! Muchas gracias. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias!